Se jugó y en Lincoln la caída. El club atlético linqueño fue goleado por uno de los líderes, uno de los que sigue siendo líder independiente de Chivilcoy. Bajo un polémico arbitraje de Sena, quien llegaba a Leonardo Costa, iba a encontrar el equipo visitante a los 3 minutos 50, este golazo de Principiano Trepo. En la primera jugada del partido, un lateral, la defensa del ingenio toda dormida y un gesto técnico magnífico en esa chilena del 10, que fue figura en el conjunto visitante para clavar. De esa manera, lo que era el 1 a 0 no había pasado nada en el partido y era una piña al mentón para el equipo de Andrés Alonso, que tenía la ilusión de revertir eso, pero iba a ser poco desde lo futbolístico. De hecho, minutos más tardes, una nueva jugada que tenía este cabezazo de alegría. A los 8 minutos y a los 20 aproximadamente, un penal. Un penal que Sena ve un agarrón más de los tantos que en el área se pueden visibilizar en cada córner. Tiro de esquina desde la izquierda, así está. El agarrón, por partes iguales, tanto del jugador que estaba en situación de ataque para Independiente como de quien defendía para el ingenio. Cobra penal y va a Orellana, ejecutando magníficamente, sin duda. Que es prácticamente uno de los goleadores que tiene Independiente de Chivilcoy. El capitán y número 2, Orellana, que tiene una pegada bárbara y que ponía el 2 a 0. Si el 1 a 0 había sido una piña al mentón, imagínense ustedes este 2 a 0, el baldazo de agua fría. Buscaba reaccionar el ingenio y lo conseguía con Palmerola por derecha y Jonathan Simón, que no podía en este centro pasado en la segunda etapa. Otra vez va a tener el ingenio nueva situación. Centro de Palmerola, un minuto y medio después, y era Loy Rodríguez quien ponía el descuento. Y de esta manera, acrecentaba la ilusión del León, que descontaba rápidamente. Estaba todo 2 a 1 y se encendía una luz que en el horizonte podía ser indicio de una tarde que finalmente iba a ser penosa para el club atlético el ingenio. Pelota al área, disparo desde lejos nuevamente para el conjunto de Chivilcoy y se iba cerca del parante izquierdo. Gran pase de Petrobelli, Palmerola, lo ve otra vez a Simón, que se enreda con la pelota y no puede definir nuevamente por el segundo palo. Parecía ser Palmerola por izquierda y ganándole la espalda a Tambuzi permanentemente Jonathan Simón por la izquierda. Sin embargo, no había igualdad. Algún tiro desde media distancia. Mucho reclamo ante cada situación, ante cada jugada dividida a favor del conjunto visitante. Era enérgico el reclamo de todo el mundo al Vezul. De todo el mundo al Vezul. Y si todos coinciden en un reclamo, por algo será, ¿verdad? Por algo será. Tiro de esquina para el conjunto visitante. Ya había puesto de manifiesto la intención de echar a alguien si seguían los roces en el área. Y en este caso, Senna ve un golpe de hornos sobre a Beti, el marcador central de Independiente. El jugador que cae al piso es roja para el número 6 del club atlético del Inquínio. Expulsado, expulsado. Cuando iban alrededor de 40 minutos del primer tiempo se quedaba con un hombre menos y un 2 a 1 en contra. Para cerrar, algún cabezazo. Muy bueno en el área también, centro de Palmerola. Y el toqueteo de Independiente. Así jugaba el Independiente de Chivilcoy, que claramente en lo futbolístico fue más. Un centro para que Silevens pusiera de cabeza un disparo que se va cerca también del arco de Atamaniu. Que nada podía hacer y final de los primeros tiempos. Por lo jugado, por haber manejado el control, claramente el resultado era favorable e Independiente y lo justificaba. Y lo justificaba. Pero había un olor a que algo más podía llegar a pasar. ¿Goles? Sí. ¿Situaciones polémicas? Seguramente también. Y en la segunda etapa algo de esto sucedería. Quien fue figura del equipo rojo visitante, Trepo, buscaría con algún centro una jugada como esta. El ingreso de Silevens y era la mano de Atamaniu primero y luego el travesario que le decía que no hay conjunto visitante. Otra vez Trepo, centro pasado para que llegue Pacheco por el segundo palo. Solito y solo para abrir el botín derecho y conectar. Alto el disparo. Nada podía hacer Atamaniu. Muy fuerte remate, dándole impulso a la pelota que llegaba desde el sector izquierdo de la cancha. Y así convertía el 3 a 1 Independiente y comenzaba a liquidar el partido en el Leonardo Costa. ¿Buscaría alguna situación más? Palmerola, Petrobelli, de lo mejor que mostró Linkeño, como siempre, poquito en el resto de los equipos. Ya había entrado Elías López, que buscaba bajar de cabeza esta pelota y no podía. Más jugadas de Independiente, más en el ataque, toqueteo en el área, pase, profundidad, para que Ludoenial, recientemente ingresado, ya con dos delanteros, dos números, nueve en cancha, salvaje y el técnico visitante se la jugaba para liquidarlo porque veía que por ahí el ingenio podía descontar alguna vez más. Bueno, Ludoenia conectaba el 4 a 1 cuando iban 29 minutos de la segunda etapa. Era partido completamente liquidado, buena ejecución. La defensa tirando la chique, fallando nuevamente en la última línea de Linkeño. Solo quedaría algún cabezazo más para cerrar y la expulsión a Barreto. Una expulsión, permítame que le diga casi ingenuo. Estaba amonestado, disputa la pelota, un saltito, un pisotón a su rival, lo ve Senna, en esta no le podemos discutir nada. Claro, pisotón, prácticamente la rodilla de su rival. Segunda tarjeta amarilla y si le mostraba la roja directa, poco se podía decir. Expulsaba por doble amonestación, se quedaba con nueve hombres el ingenio y de esta manera finalizaba el 4 a 1 a favor de Independiente, que sigue siendo líder, el ingenio sigue estando en el fondo con esta derrota. Buscaba, se ilusionaba por algo más, pero no llegó. Camioneros también ganó 3 a 0, más allá del triunfo de Bragao Club. Los líderes ganó Jorge Nieuble y es noticia de visitante 2 a 1 Mercedes. Y Viamonte hizo lo propio en La Plata, frente a Everton, 1 a 0.